¿Qué tal amigos de VamosDeportes.com? En esta ocasión los saludamos desde la casa de Aquibaldo Mosquera, un hombre que ya está en la historia de los Tuzos del Pachuca, multicampeón con el equipo hidalguense y hoy nos recibe aquí en su casa. Gracias Aquibaldo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios y bueno, contento de que estén aquí en su casa. Gracias Aquibaldo por abrirnos las puertas. Ocho años Aquibaldo de esa Copa Sudamericana, qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Sí, impresionante, creo que cierra los ojos y es como si fuera ayer de haber jugado hasta final y la verdad ya, bueno, ya lo has dicho, son ocho años y es bastante tiempo después de haber ganado ese gran torneo. Llegaste al Pachuca, yo bien recuerdo que decían los medios de comunicación, bueno, Aquibaldo Mosquera no lo conocemos mucho, de perfil bajo y de repente empezaste a funcionar, meter goles, meter la pierna y a ganarte el cariño de la afición de Tuzos. Sí, bueno, eso pasa mucho cuando eres joven y que no has salido de tu país. Llegar a un país como México, obviamente no te iban a conocer, yo creo que ni sabían casi de mí, pero bueno, lo bueno es que puedes demostrar lo que tú eres en el terreno de juego, independiente de que te conozcan o no te conozcan. Prácticamente tu luna de miel fue haciendo pretemporada con Pachuca, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, por supuesto, fue, bueno, la luna de miel fue venirnos para Pachuca y no estuvo como muy bonita, que digamos, pero bueno, son experiencias de la vida, todavía me recalcan de que no hemos tenido luna de miel, pero bueno, gracias a Dios, a pesar de que no tuvimos esa luna de miel, hemos vivido cosas importantes en nuestras vidas, en nuestra carrera y eso para mí es una luna de miel. Es muy importante ese tema de la familia, el apoyo total, tu mejor equipo, ¿no? Sin duda alguna, el que tienes en casa. Sí, por supuesto, es el mayor equipo que puedes tener como ser humano porque siempre te están apoyando, siempre están en las buenas, en las malas, en las regulares y bueno, o te están levantando o te están abrazando para poder salir adelante y eso siempre es muy positivo. Platícanos de ese equipo que el mismo Profe Mesa sentenció al momento de llegar a tomar el mando de ese Pachuca. Este equipo va a ser época y finalmente hicieron época en el fútbol mexicano. Sí, por supuesto, creo que al comienzo cuando llega el Profe Mesa, la verdad no la pasamos muy bien porque perdimos como cinco o seis partidos seguidos y empatamos uno. No se veía muy claro el panorama, pero gracias a Dios le entendimos la idea, obviamente a todo su cuerpo técnico y a él principalmente, pero se hizo un muy buen grupo, nos divertíamos en el terreno de juego, en cada entrenamiento y eso hizo que este grupo ganáramos muchas cosas, gracias a Dios. ¿Qué importancia tuvo Aquivaldo en ese equipo que el Chaco, Damián, Calero, Aquivaldo Mosquera hablaran con sus compañeros y le dijeran, es importante ganar un torneo en Sudamérica, es importante ir por él y no nada más enfocarse a lo que es la liga? ¿Qué tan importante fue ese tema? Bueno, la verdad, siempre que hay torneos internacionales, para mí eso es muy importante, sea jugándolo como cuando estaba en Colombia, en mi equipo, en Atlético Nacional, como con Pachuca o con cualquier otro equipo que estuviera, creo que hacerlo de la mejor manera es algo lindo porque no solamente te van a ver en México, sino que te van a ver en Colombia, te van a ver en toda Sudamérica y poderlo ganar, obviamente siempre marca tu vida o la vida de muchas personas y en este caso nos marcó la vida a muchos de nosotros. En México se hablaron maravillas, pero en Sudamérica, propiamente hablando, en Colombia, ¿qué te decían de ese Pachuca? Bueno, la verdad, pues, todo el mundo, obviamente por nosotros ser colombianos y haber tres colombianos en este equipo, en Pachuca, pues la gente obviamente lo seguía y más cuando juegas un torneo internacional y ves que, bueno, tuviste que ir a Colombia a jugar con el Deportivo Tolima, enfrentarlo y que nos hubieran ganado allá y, bueno, regresar y nosotros ganar de una manera buena porque ese día ganamos como 5-1 o 5-0 y después de ser campeón, pues la gente obviamente se acuerda siempre de lo bueno. Bueno, ganaste títulos de liga con Pachuca, con el América también y la Sudamericana en 2006. ¿Cuál ha sido el título más importante? Dicen que todos se quieren por igual, pero ¿cuál ha sido el más importante para Quibaldo Mosquera? Pues la verdad, tú lo has dicho, todos son los más importantes. Yo los celebro igual porque ganarlos es una cosa única y sea con el equipo que sea, pues lo vas a disfrutar igual porque es un logro que tú te has preparado para poderlo, valga la redundancia, lograrlo. Y, bueno, para mí todos son maravillosos. Hace un momento tocabas el tema de la Legión Colombiana en Pachuca. Hay un hombre que ya no está con nosotros, pero que dejó una onda huella, Miguel Calero. Sabemos la amistad que tenías con el Cóndor, lo importante que ha sido para ti, para Chitiba, por ejemplo, que prácticamente el vino, les dijo de qué se trataba o con qué se comía Pachuca prácticamente, ¿no? Sí, bueno, Dios lo tenga en su gloria. La verdad, el show como nosotros lo conocemos en Colombia, la verdad dejó marcado no solo a nosotros, sino a muchísima gente en Colombia, aquí en México, por la persona que era. No tanto el jugador porque, bueno, puede ser bueno, puede ser malo, pero la persona o la esencia de tu ser creo que es lo más importante y él era una persona que tenía esencia en su ser y eso era lo más importante o lo más lindo. Obviamente voy a estudiar la carrera de técnico que ya lo estoy averiguando para poder estudiarla por si las moscas, como decimos nosotros los colombianos.